En estos momentos acabamos de presentar la denuncia penal contra los que resulten responsables por el delito de violación del secreto de las comunicaciones a raíz de los audios publicados el día domingo y el día de ayer respecto a las conversaciones que obtuvieron altos funcionarios del Ministerio de Justicia en ese entonces. La denuncia ha recaído ante la 50 Fiscalía Provincial de Lima a cargo de la doctora Nelly Millones, quien se le ha encargado de iniciar las investigaciones que resulten necesarias para llegar al fondo de esta situación frente a los hechos ocurridos. ¿Hay un plazo legal para que la fiscal resuelva esto? Bueno, por lo general la calificación de la denuncia no debe tomar más de 3 o 4 días, que es el plazo que tienen ellos para poder calificarla y comenzar a iniciar las actividades propias de la fiscalía respecto a las diligencias que sean necesarias para esclarecer los hechos. ¿Qué tipo de documentación se está presentando o alguna documentación acompaña a la demanda? Bueno, en este caso hemos presentado los links de las páginas web donde se han publicado estos audios, hemos presentado también los recortes periodísticos en donde se recogieron estas situaciones, básicamente el reportaje que se presentó el diario de la República, bueno, y los demás medios probatorios o actuaciones que deberán importar para esclarecer los siguientes hechos ya serán determinados por la fiscalía en su momento. Ahora, es contra quien le resulte responsable, pero ¿hay por parte de la Procuraduría alguna que haya hecho indicios de quién podría estar detrás de este problema? No, en realidad no podríamos señalar ahí en específico, yo creo que será parte de las investigaciones que la fiscal vaya a realizar, por eso es que la denuncia va contra lo que resulte responsable de estos ilícitos, ¿no? Nosotros estamos seguros que las investigaciones se van a hacer de la mejor forma, ¿no? ¿Cuál es el delito? ¿Qué sería responsabilidad de quienes justamente están? Hemos invocado el artículo 162 del Código Penal respecto a la violación del secreto de las comunicaciones, porque en este caso lo que se ha hecho evidentemente es violar las comunicaciones que tuvieron altos funcionarios del Estado respecto de una situación que era perfectamente dable, una situación que es de conocimiento público y queda del interés nacional, ¿no? Ese es el delito invocado y que le corresponde al 162 del Código Penal, violación del secreto de las comunicaciones.